¿Qué es la política pública en el desarrollo de la ciudad? Por lo tanto, posibilidades de así un espacio atractivo y de oportunidades y que enorgullezca a la ciudadanía en términos de vivir en una ciudad que en el fondo ofrece oportunidades, digamos, y desarrollo y de esparcimiento para todos independientemente de su condición social. Por eso me parece que Beijing es un gran laboratorio, una gran experiencia y debe ser copiado y admirado por el resto de Latinoamérica y con mucho interés queremos estar aquí e intercambiar puntos de vista y también dotar de experiencias interesantes a Medellín para sus desafíos de fútbol.